¡Ajime! ¡Ajime! ¡¿Qué ha encontrado?! ¡Puta cabrona! ¡Vaya inútil! ¡Ajime! ¡Te atraparemos! ¡Ahí eres! ¡Ajime! ¡Por ellos! ¡Vaya inútil! ¡Ratita! ¡Arre! ¡Está pasando! ¡Ajime! ¡Ajime! ¡Ahí es! ¡No te anda! ¡Trójate esto! ¡No! ¡Nos sirves para nada! ¡Ajime! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Bamá! ¡Felicidad! ¡Gracias! 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 ¡Eso no está pasando! ¡Ahí está! ¡Más a morir! ¡Más a morir! ¡No! 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 ¡Qué están pasando! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Rodeadla! ¡Rodeadla! ¡Mierda! ¡Rodeadla! ¡No sirven para nada! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Mevert! ¡Vaya inutiles! ¡Curre rápido! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, sí! ¡Trágate esto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!